El presidente del Levante, Kiko Catalan, saltó ayer, después de la polémica arbitral, una vez más, se ha temporado contra el Levante. Llegó a decir que no se cree el VAR y que es una vergüenza. Son declaraciones muy duras que van dirigidas a la Liga para que revise mejor cómo funciona el VAR. Pero es que la de ayer no fue el único partido en el que el Levante salió perjudicado. El penalti de Casemiro contra el Real Madrid, con uno en el marcador. El penalti señalado a Pukcevic en el Metropolitano, con el 0-0 en el contrático de Madrid. El gol a un lado a Koke en el partido contra el Leganés, el 1-0. Son muchos de los puntos que el Levante se ha dejado en el camino, que son muy necesarios, por culpa del VAR, del árbitro, o no sabemos de qué. ¿Está bien que el Levante haga esta protesta? Yo creo que sí. Yo creo que el Levante tiene que alzar la voz, tiene que alzar la voz ante las injusticias. Y creo que el presidente es una persona importante para salir entre los medios y decir lo que dijo.